Tenemos una muy buena noticia, y es que la próxima semana llegan las máquinas para instalar el asfalto. Trabajo que empieza a partir del primero de julio. Empezamos por el kilómetro 9,5 en donde ya se realizó la instalación de la base del pavimento y nos vamos en el sentido Martinica-Montería Urbana, inicialmente por dos kilómetros. Vamos a asfaltar 12 kilómetros y esto se da hasta el 31 de octubre de este año. Esta vía tiene una estructura de pavimento que consta de una subbase de 20 centímetros, también tiene una base de 20 centímetros y tiene una carpeta asfáltica de 10 centímetros compactada. Y estamos también en las mesas de trabajo con el INVIAS, con el contratista, con la interventoría, trabajando para ver cómo podemos hacer para llegar por lo menos hasta el kilómetro 18, es decir, pasando el corregimiento de Leticia y llegando y quedando a 3 kilómetros antes del puente de la vorágine. Gracias.